Todo un éxito fue el campeonato de hockey patín adulto realizado en la cancha de esta especialidad del gimnasio José Rojas Zamora, donde participaron elencos el ciclón de Viña del Mar, Red Star de Santiago y Santiago Centro de Melipilla, y el club hockey patín de la costa, donde se enfrentaron en el recinto de Villa Italia, por esto su organizadora y presidenta del club de la zona, Ingrid Sonis, se mostró muy contenta por el torneo efectuado, ya que es muy difícil reunir a cuadros adultos en torneos de esta especialidad. Bueno, estaba en el evento de hockey patín de la costa, con el campeonato de los adultos, en este momento patín de la costa va ganando, tuvimos cuatro equipos invitados, así que se les agradece a todos por haber venido, le agradezco a todos la ayuda a este gran evento, y sobre todo a las personas que pueden participar en este campeonato interregional. Importante organización que trajo a diversos cuadros de la zona a dar lo mejor de sí en este torneo, donde los distintos elencos trataron de marcar diferencia en el José Rojas Zamora, y esperan continuar efectuando este tipo de campeonatos en la comuna, ya que cada cierto tiempo realizan torneos para niños, pero ahora desean seguir efectuando competiciones para adultos, con la participación de buenos equipos, como los que se reunieron en el ex Montemar.